presentamos a esta hora tres noticias bien importantes registradas por radio 1 la primera tiene que ver con el dramático relato que hizo nelson díaz el compañero de carolina la madre de la niña sara sofía que desapareció en el mes de febrero hay otras versiones que han entregado en las últimas horas y manifiestan que la niña la mataron por no comer fruta de otro lado les contamos que hay una investigación también por el caso de el abogado que fue asesinado en pleno centro de la capital de la república por un sicario cuando este jurista tomaba un café el individuo fue detenido por parte de un guarda de seguridad finalmente les contamos que hay averiguaciones de rigor por la muerte de un soldado cuando jugaba al parecer con sus compañeros con un fusil allí en el monumento héroes de suma paz en la vía china uta girardó no olviden las noticias de uno en radio 1 de 4 a 10 de la mañana de lunes a viernes